Hermanos hermanos del movimiento gnóstico de los baños, para que invidencian, habla para vosotros de manera aún peor, queridos hermanos gnósticos, con gran placer me dirijo a todos vosotros en estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios. Ha llegado la hora de luchar intensivamente por la humanidad doliente, ya que en el momento en que nos encontramos, todo está en Cristo. El hombre, la verdad, hemos de decir que nos encontramos en el principio del fin, algo así en estos términos, porque el final de nuestra raza alianza está a la vista. Bien sabemos nosotros que toda raza tiene un principio y tiene un fin, el fin para los habitantes que pongan la paz de la tierra, que sea inevitable. El nombre de la verdad es, diremos que así como existe el año terrestre, que existe también el gran ciclo solar, el gran año sideral. El año terrestre, lo coloremos, es el viaje de la tierra alrededor del mundo en 365 días y fracciones. En cuanto al año sideral, siendo conocen los astrónicos, es el tiempo en que viaja el sistema solar, alrededor del cinturón social. Así como existen cuatro estaciones para el año terrestre, también existen cuatro estaciones para el año sideral. Una raza, no dura más de lo que es 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 el viaje del sistema solar, al alrededor del cinturón uno de acá, excepto, concluido el viaje, concluida la raza. Esta raza actual comienza con el capítulo 6 del Génesis, y se termina con el Apocalipsis de San Juan, el largo ambiente, el fuego y azúcar, y el largo ambiente segundo. Así que, concretando, diremos que un cambio geográfico fundamental se operará dentro de pronto en la corteza de nuestro mundo tierno. Estos cambios suceden siempre, en el final del año sideral. El presente viaje se inició después del gran diluvio universal, es decir, después de la sumergión del continente y atrante entre el fondo del océano que lleva su nombre. El final del viaje se inició después, con el inicio de tal viaje, en el cual todavía estamos, comenzó la raza nuestra, es decir, la raza que puebla el mundo actualmente, en otros términos, la raza alia. Obviamente, el final de la raza está a la vista, porque también el final del viaje está a la vista. El viaje se inició en la era de la cuarta. Y el sistema solar ha regresado a la era de la cuarta. En estos momentos estamos en la era de la cuarta. Así que, pues, en principios del fin, es ya un hecho, que estamos queridos. Si le demos a Mateo, según la ciencia, nos daremos cuenta que todo lo que está escrito en el segundo proceso coincide con la época actual. Se habla de guerras, de rumores de guerras, de Jerusalén rodeada de ejércitos, de peces, de terremotos por todas partes, etc., 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 etc. Estas son las señales del principio del fin. San Lucas, según la luz, nos está hablando de algo diferente. De la edad de oro, de la futura raza. Después del gran desastre, después del gran desastre que aguarda a nuestro obterráneo y a la humanidad, es necesario comprender que en estos grandes desastres en que nos hallamos, se están sucediendo cosas que indican el principio del fin. Si este viaje de nuestro sistema solar alrededor del zodíaco, se ha concluido que el viaje rápido se inició en Acuarios y termina en Acuarios, y estamos ya en Acuarios. Partiendo de todos estos principios, de todas estas explicaciones, aclararemos muchas cosas. Las cuatro estaciones del año liderazgo, son la primavera, es decir, la edad de sobrazo, el verano, la edad de plana, el otoño, la edad de coche, el invierno, la edad de izquierda, la edad de oro de cualquier nación. No hay fortaleza, no hay partidos políticos, no hay partidos políticos, no existe Estado, la tierra toda es un paraíso, nadie tiene en su interior el ego animal. Por lo mismo, todos los seres perdieron de amor y peligroso. El regalo es plaza de estrés, bajo toda esta lucha, pero continúa. El regalo es pobre, definitivamente el ego toma parte, se desarrolla en forma inhávita dentro de cada criatura. El regalo es azul, el regalo es de la guerra. El regalo es rojo, el regalo es rojo, la primera vez. El regalo es oro de la primera vez. El regalo es rojo, el regalo es rojo. El regalo es rojo, la verdad es rojo. En este momento estamos en la edad de Chávez. Daniel el profeta veía un gran malo en su visión. Cuatro veces que salía. La primera tenía el cuerpo de León, y a la de Águila se le fue a los corazones de hombre, que es la edad de oro. La segunda tenía la forma de las maneras. La tercera apareció de cinco, la edad de pobre. Las partes eran muy distintas a las otras tres veces, pero son honestamente diferentes. Eran en tierras, bien difíciles, pechullas, pechullas, torrales y alegrías. Fue esto, y a todo lo que tocaba. ¿Por qué acuerdas en tierra contra los santos del Altísimo y Estados abajo? Es la edad de que hacen al invierno de repente, que actualmente nos encontramos. Y pues, las cuarta bestias representan las cuatro reales del mundo. Cuando Daniel el profeta preguntó cuándo sería el final de la cuarta bestia, la distinta a todas las demás, que antes la que podría gastar sufrir la naturaleza, la izquierda de la izquierda contra los santos, que formar el desorden de faltosa, de una gran manera, entonces la respuesta fina, esto sucederá dentro de un tiempo, el tiempo, y la mitad. Y que va a venir el momento, pues, en que al fin de la cuarta bestia sería destruida, y el reino entregado a los santos de los últimos. Pero realmente sucederá dentro de un tiempo, después de la mitad, a la hora de que se le dijeron al tratamiento. Tiempo, la de ahora. Tiempo, las edades de plaza, victoria. Y la mitad, de la mitad, de la edad, de la vida. Y así nos metemos a los cálculos Brahma, en su situación celestial, y de la mitad, llegamos a la conclusión de la mitad, en la mitad, en la mitad. Exactamente eso. La mitad, lo que indica a los criminales de la gran bestia, en el final de la cuarta bestia. En cuanto a el rey, soñó, pues, su sueño, y llamó a sus intérpretes para que interpretaron. Pero, él exigía a los intérpretes que fueran capaces de saber su sueño y su interés. Y dijo, ¿no? Por eso, pues, no se sometía a la interpretación. Muchos intentaron interpretar el maldito y no pudieron. Porque lo primero que existía era adivinar el sueño. Él no lo contaba, sino que lo adivinaron. Y dijo para Brahma, que ninguno podía. Pero ninguno podía, pero lo echaron a las tierras, pero arrojados en las cárceles, pero mataron. Pero hubo lo juro que si fuera en él, era abandoné el cuerpo piso, a voluntad, de este procedimiento interesante que nosotros los dos todavía tenemos. Fuera de la forma tensa y criticada, no puede hacerse extrañar su alabia y su extraño en el rey. Ese es claro. Lo conoció. Con el rey, a quien presentó también el paráneo real para dar la interpretación. Le dijo al rey, Señor, ¿qué veías en el rey? Es una gran estanza. La cabeza era de oro. El pecho y los brazos eran de placa. El vientre de metales, es decir, cobre, y las piernas y hacen parte de hierro y en parte de barro. Y le dijo, estos son los cuatro reyes que habrá en la luz. Y explicó uno de los cuatro reyes, porque a las cosas, a las cosas que han hecho ya esto. Pero hay que tener entendimiento que entiendan por lo que hay ahí que estar. Claro, hasta que se pone el púrpura, pero después puede ganar, apoyar al puente. Y si hay cuatro reyes, la de oro, la de plata, la de cobre y la de hierro. La de hierro es parte de hierro y es parte de barro. Es decir, es parte del rey, es parte de frágil, es parte frágil, es que se va a quebrantar a su monopato y es fágil, dentro de mucho tiempo. Ese es Hay algo que vale la pena seguir en cuenta. Yo refiero al planeta Erskolmus, que ahora es denominado Barnard I, con los Erskolmus. Este planeta es un mes, un mes dejes más grandes que Júpiter. Se llega a nuestra órbita terrestre exactamente al final de cada viaje en nuestro sistema solar, con el centro autoriajano, que obviamente producen espantosos catástrofes. Con la igualdad del viaje a Plante, el continente se sumergió a este fondo de luceas, con todas las circunstancias del mundo. Hubo una revolución de los veces de la Tierra en Faltón, los poros descompetidos en Ecuador, en Ecuador y en Ecuador. Con la igualdad del viaje de Múlcum, el viaje del Atlántico, el continente de Múlcum, el artista que hubiera visitado en el océano profílicos, se suministra por el fuego de los Perú en la Vida. Estas iniciaron en una época general del cataclín, con elнять del cabo, se desganchaba contra el tiro, y en el gran continente, de un día de esta venta, y mil años, se fue a desplazarse la temporada Ahora llegó al final del viaje polaro, la rata prototrasmática desapareció de la paz. Ahora llegan precisamente al final del viaje polaro, la rata primero, como lo denominan en los retornos, y ya está a la vista del estado de los retornos. En la sede parcial de México tenemos nosotros un mapa que ha designado a grandes catástrofes, un mapa astronómico, elaborado por los retornos en todos los observatorios, si los retornos no han dado publicidad a este asunto, se vengan a la creación de los gobiernos, que no quieren que los pueblos fornequen cosas por el tiempo. ¿Tienes razón a esto en cierto punto? Porque esto produciría desacusos económicos irreparables, gigantes, fantasias. Éramos dentro del punto de lo geológico y económico. Bueno, pero leyes, el cuervo se está a la vista de los autógrafos que vienen viajando a una velocidad fantástica. Es decir, alrededor del fondo, que pertenece al sistema solar-filar, no del sistema solar-filar-filar. Especialmente el cuervo del planeta llamado a pasar muy cerca de nuestra órbita terrestre. ¿Por qué aquel mundo fiscante atraerá, ojalá magníficamente, fuego o híbrido en el interior del mundo? Pero entonces provocarán volcanes contra las patas. Por último, parte de la corte historiológica puede explotar. Porque realmente hay muchas tradiciones y vapores dentro de la corte historiológica del mundo. Esto puede producir personalmente una explosión, una explosión sería originada por espólogos. El rango líquido está llamado a derramar, que dijéramos, por toda la corteza geológica, originando pues como es natural, pues el gran ingenio universal irreparable que nadie podrá apagar. Pero en la Epístola II, los romanos dicen que los elementos cardíacos serán desastres, y la tierra y todas las obras que en ella serán desastres. Esto se explica con la llegada del Corus, cobardante I, como así lo denomina los pobres. Estar con el fuego merecerá todo el interés de la sociedad. Se mataron. En el rango de una cercana en el Corus, se producirá la revolución de los peces de la tierra. El Corus le hará convertido en el Ecuador. El Ecuador le hará convertido en el Corus. Y el agua de los ejércitos, candelares. Por ende, las tierras actuales, Ya se han convertido en la casa. La verdad sería de la raza humana, ya en el fondo de los oceas. Hay algunos, los picos de las costañas más altos, podrán no ser cubiertos por la saldo. Entonces, allá serán, islas, la uquil. Yo solo diría que deberemos, por ejemplo, la parte más alta de esa isla por la sede de Isla. Es posible que muchas bufes migladas naturalmente queden convertidas en simples islas, así que nos acercamos al gran final catastrófico de la raza Aria. En el tiempo, muchísimo más tarde, abandona la raza sobre la paz de la Tierra. Me refiero en forma empática a la sexta raza Aria. Siempre hay sobrevivientes en cada raza que hay. Hubo sobrevivientes de Murio, que dieron origen a la raza trans. Hubo sobrevivientes atlantis, que dieron origen a la raza Aria. Y ahora sobrevivientes de nuestra raza. Un pequeño grupo que ya está formando en margen de todas las limitaciones y de todos los frecuencias de la Tierra, y de todos los palos. Los hombres que tiranían, ese grupo selecto, en su momento y en su hora, se la llevaron secretamente a un lugar despacio. Desde allí, ahora este grupo contempla la gran catástica, sin recibir caños en el mundo. Tal grupo tendrá que vivir para que la niebla, y muchos vapores se quedan los que la niebla, como los antiguos niveles mundos. Por ejemplo, en la Tierra, todo quedará envuelto de un fuego y vapor de agua, durante valles y, en fin, surgirán del fondo mínimísimo de los océanos. Nuevas tierras. Esa es para que dirá una humanidad nueva. Y ya precisamente los sobrevivientes, quienes irán a servir de núcleo para una cultura gran raza. Serán ellos quienes habitarán esas tierras nuevas. Y entonces vendrá la nueva edad de oro, de la cultura roja. A ella se refiere Virgilio, el poeta de Mantua, cuando dice de su divina inédita. Ya llegó la edad de oro, y una nueva progenia en maldad. En la edad de oro solo tendrá un cuerpo físico, solamente podrá vivir aquellos que hayan reconquistado la inocencia. Para recuperar la ignorancia y eliminar de nuestra naturaleza interior los agregados signos que personifican a nuestros errores. Si alguien tuviese agregados signos en su constitución intima psicológica, pues no podría tener cuerpo físico en la cultura de Dios. que se venía a su valente gobernador a la voz. La gran... Y pues, sí, es muy duro de la verdad. Y el objetivo de nosotros, nosotros, es preparar el núcleo. Ahora es el viento de raíz, a la edad de oro. A ese estado del estado. Ustedes, mis queridos hermanos gnósticos de España, que siguen acompañados, yo estoy con ustedes. Y marcharemos en su hora, en su hora, en su tiempo, hacia donde debemos marchar, hacia aquel lugar, donde no hay nada que se crea plata. A la gente, a la gente, a la gente, a la gente, a la gente. Eso es todo lo que tengo hoy, a mis queridos hermanos gnósticos españoles. Gracias. 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 Gracias.